¡Hola alternos! ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian y esto es un nuevo episodio de TecnoFreaks. Revolución de los cupones de descuento en internet. La mayoría de cupones de descuento todavía se siguen repartiendo en formatos impresos, con periódicos o catálogos, pero el uso de los cupones digitales es una tendencia que no deja de crecer. Este año muchos de nosotros canjearemos algún tipo de cupón electrónico y en un futuro el incremento de este tipo de ofertas irá de la mano con los smartphones. Existen muchos factores que han propiciado el crecimiento de los cupones digitales. Jeffrey Grau, analista de eMarketer, afirma que la recesión y el uso cada vez mayor del internet como canal de compra y búsqueda y, por supuesto, la inmensa popularidad de las páginas de ofertas diarias como Groupon o Living Social, han creado una nueva forma de caza de ofertas online. BMW se ha colocado como la marca de lujo que mejor utiliza Facebook. La firma cuenta con aproximadamente 5.7 millones de fans. Uno de sus aspectos más positivos es la capacidad de respuesta a sus consumidores en diferentes idiomas y la clara identificación de las respuestas por parte de sus miembros. Además, BMW ha creado 54 páginas regionales. En segunda posición se encuentra la firma cosmética Clinique. La siguen de cerca Audi y Lexus. Según Scott Galloway, fundador de L2, a pesar del incremento de la inversión por parte de las marcas en esta red social, muchas siguen sin conectarse auténticamente con sus seguidores. Ciertas marcas, a pesar de contar con gran cantidad de fans, no obtienen la respuesta esperada, pues utilizan esta plataforma como un canal de difusión. Es el caso de Gucci, Blueberry o Channel. En cambio, otras hacen un uso más adecuado de la red social y consiguen un alto porcentaje de respuesta. Solo el 48% de las marcas de lujo tienen un enlace permanente a Facebook en su propia página. Con YouTube ocurre en el 50% de los casos, con Twitter en el 43% y con Flirk en 10%. AppMelt es una plataforma de optimización de la publicidad fundada hace cuatro años, destinada a los editores premium y se había ganado la atención de quienes participan en el negocio publicitario, por su uso del tiempo real para vender inventarios de publicidad y por su búsqueda del máximo rendimiento para los editores potentes. Google, en vista que Facebook ingresará más por publicidad en 2011 que la compañía de Mountain View, se hace más imprescindible que nunca para ellos buscar maneras de mejorar el servicio que se les da a los anunciantes y a los soportes de primer nivel. Por lo que Google llegó a un acuerdo para hacerse con el control de AppMelt por 400 millones de dólares. Con esta compra, Google fortalece el lado publicitario para los clientes más importantes. Navegar con sentido común. Utilizar el sentido común y estar centrado en el objetivo que tenemos mientras navegamos. Hay unos cuantos pasos que se siguen para hacer la navegación un poco más segura o fiable. La experiencia es necesaria ya que a medida que pasa el tiempo, las trampas se perfeccionan y hay muchos usuarios que no son capaces de identificarlas. El navegador es muy importante. Una de las herramientas que utilizamos para conectarnos a internet es el navegador. De hecho, hace tiempo, el primer consejo era no utilizar el Internet Explorer, pero esto afortunadamente para todos ha cambiado y las últimas versiones del navegador de Microsoft han mejorado. Por eso se aconseja ir a la opción de menú ayuda acerca de y encontraremos la información de nuestro navegador. Lo preferible es actualizarlo cada vez que podamos. Cuidado donde hacemos clic. A veces hay páginas donde no queda muy claro dónde debemos hacer clic. Por lo tanto, si vas a descargar algo, asegúrate de que sea el verdadero botón de descarga. Una vez que ubiquemos el botón correcto, podremos automatizar el proceso. ¿Mensajes de virus en una página web? Recuerda que estás usando un navegador y no un explorador de archivos. Estas páginas descargarán un supuesto antivirus que te alertarán continuamente acerca de amenazas en tu equipo. No es nada seguro, así que leer bien el contenido de los URLs o simplemente cerremos esta ventana inmediatamente. ¿Por qué descargar programas del primer link que nos aparece del navegador cuando podemos descargar programas de sus propias páginas oficiales? El primer resultado en Google no siempre es el mejor, ya que estos resultados están en orden de popularidad, pero no de seguridad. No está de más decir que la curiosidad puede bloquear tu correo. Hay una gran diferencia entre un correo de fotos de tus amigos con un correo de fotos de desconocidos. Generalmente estos correos son reenviados con links llenos de malware y spam. Estos pueden acceder a tus contactos y en el peor de los casos bloquear tu cuenta de correo. Alternos, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Mañana no se pierdan Aventura Deportiva y no se olviden entrar a www.alternotv.com y visitar nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube.